Sin dudas el mejor encebollado se lo prepara en la provincia de Esmeraldas, la gastronomía popular de las ciudades de la costa es preparado a base de mariscos, yuca, cebolla y condimentos, es la delicia del paladar de los comensales. El 16 de agosto del año 2015 en la playa el murciélago de la ciudad de Manta, Roger Moreira fue el primer ganador del campeonato del encebollado, la preparación de este exquisito plato permitió que Esmeraldas obtenga el triunfo. El apoyo incondicional por parte del municipio del Cantón Esmeraldas fue importante para la capacitación del participante, en temas como manipulación de alimento y la presentación del plato final. Para esta segunda edición, Esmeraldas será sede de este evento, el mismo que se realizará el domingo 19 de marzo en el malecón de la playa Las Palmas, así lo detalla Diana Guzmán, titular de Turismo del Cabildo. Es un evento súper importante porque estamos trabajando en el tema de la promoción gastronómica a nivel nacional y también a nivel cantón. Vamos a tener la representación de 22 provincias, vamos a trabajar con tres países que van a venir desde Italia, desde Estados Unidos y desde España, promocionando la gastronomía preparada por nuestros migrantes y sobre todo fomentando la gastronomía a nivel nacional. 22 provincias participarán del evento y se espera la presencia de más de 20 mil personas. Estamos tomándolo en cuenta como un día feriado, se va a trabajar también en una feria del encebollado que va a ser el día anterior, donde va a haber una actividad con las empresas auspiciantes, va a haber festivales de música, vamos a hacer un evento para que la gente venga a conocer el malecón y ya el día domingo disfrute de las actividades que se preparan. Como parte del Mundial del Encebollado, formarán parte de la mesa del jurado calificador, Royen Moreira, actual campeón, y Rafael Correa Delgado, presidente de los ecuatorianos. La invitación está hecha para que los esmeraldeños participen de esta feria gastronómica.